Hola, bienvenidos y bienvenidas a Especiales Universidad de Costa Rica. El día de hoy vamos a hablar sobre un trabajo muy interesante que realiza la Escuela de Administración Pública y bueno, tenemos que también convocar a un trabajo de Costa Rica Íntegra que ha sido muy importante en el marco no solamente de este año, sino del pasado, sobre un Estado en el acceso a la información pública, creo que es fundamental. Les presento a Jimmy Bolaños, directivo de Costa Rica Íntegra y por supuesto a un hombre de la casa, a don Roberto Guillén, docente y académico universitario nuestro, casualmente de la Escuela de Administración. ¿Cómo están? ¿Qué tal? Muchas gracias por invitarnos. Sí, sí, muchas gracias Marlon. ¿En qué consiste este informe y la potencia de esos hallazgos en que radican? Jimmy. Sí, bueno, este informe Marlon nace como la inquietud de Costa Rica Íntegra porque el año pasado colaboramos con un proyecto mártir que se le entregó al gobierno anterior para tratar de facilitar instrumentos administrativos ilegales para que los ciudadanos puedan ejercer efectivamente este derecho a acceso a la información, visto que no hay una ley de acceso a información. Pero dijimos, bueno, puede que no haya ley, pero se puede hacer mediante otras vías, ¿verdad? De buena voluntad, porque hay convicción, se puede avanzar. Y así fue como al final, al final, el año pasado, en mayo, se emite el decreto ejecutivo 40.200 y la directriz 073 para el sector descentralizado con una serie de innovaciones como que exista un oficial de acceso a la información, como que hay obligaciones de transparencia activa de cosas que tienen que ser publicadas en la página web para que los ciudadanos puedan buscarlos allí, que hay que tener un correo electrónico para atender peticiones, etc. Pero no sabíamos a un año de la vigencia de estos instrumentos. Y siendo Costa Rica un país con tantas leyes y decretos y con tan poco cumplimiento, no sabíamos en qué estado estaba eso. Y ahí fue donde hicimos alianza, ¿verdad? Entre una ONG como Costa Rica Íntegra y la academia, en este caso la Escuela de Administración Pública, para ver la manera en hacer esta primera medición, y digo primera porque no va a ser la única, queremos hacerlo cada año. Y en eso, Roberto te puede contar cómo fue que entonces fuimos trabajando con estudiantes, con casi 60 estudiantes, y cómo ha sido todo este proceso. Sí, yo diría que hay que reconocerle eso a la escuela, porque hay un trabajo encomunado con el sector estudiantil. Y don Roberto, existe mucha ley al respecto del acceso a la información pública, y los periodistas somos de los que hemos tenido muchas veces que recurrir a un recurso de amparo para lograr una reivindicación. Entonces, ¿cómo la escuela empezó a hacer esa lectura crítica y esa hoja de ruta? Sí, en realidad el tema del acceso a la información pública forma parte de un tema más amplio, lo que llamamos gobierno abierto, que es una nueva forma de gobernanza pública, que se pretende que sea más abierta, más participativa, hacia una democracia también, más participativa, que fortalezca la calidad de la democracia. Entonces, dentro de esa línea, la Escuela de Administración Pública tiene varios proyectos en los que estamos trabajando. Uno de ellos es precisamente el tema de acceso a la información, apertura de datos, rendición de cuentas. Y pues tenemos dentro de los módulos que estamos trabajando, la escuela es primera en el campo de trabajar con el esquema por competencias de la universidad. Vea qué curioso, don Roberto, porque me llama mucho la atención, ¿verdad? Vea que es un tema que no solamente viene trabajando en Costa Rica, sino también en la escuela desde hace mucho tiempo, pero sigue siendo un aspecto muy duro de trabajar en lo político. Vea lo que pasó recientemente con lo que ha hecho Hacienda, ¿verdad? Y esa lista lo que costó, porque les digo, hace algunas semanas yo entrevistaba al viceministro de Hacienda, y el viceministro de Hacienda me decía, no, esa información nunca se va a dar. Y vea cómo se hace la posibilidad de un recurso y se logra hacer reivindicación. Vamos a tener sistemáticamente que recurrir a esas cosas. ¿Cuál es el estado de la salud de ese informe? Claro, precisamente es parte de la cultura institucional, la cultura del funcionario público. ¿Usted la lee de esa manera también? Claro, y que forma parte de un modelo de gestión que ya se ha intronizado, que es el tradicional, el modelo burocrático, jerárquico, que el secretismo es parte de ese mismo modelo. Hay que pensar en nuevos modelos de gestión pública que son necesarios para que el mismo funcionario se sienta en la libertad y tenga claridad de qué información es la que tiene que brindar. Yo creo que el funcionario público no es que no quiera hacerlo, es que todo su marco jurídico, su práctica administrativa le limita el poder hacerlo. Entonces, parte de los estudios que hacemos en la Escuela de Administración Pública es cómo los procesos internos de gestión están afectando ese tipo de principios que son necesarios para una sociedad moderna. Y entonces hay que modernizar la Administración dándole a la Administración Pública capacidades para gestionar entre ellos la información. ¿Por qué no ha prosperado una ley, Jimmy, en ese sentido, de acceso a la información pública? Yo considero que ya hay un dicho que dice que la información es poder. Me parece que la clase política y burocrática se sienten cómodos con ser los que manejen la información, porque entonces están mejor informados para la toma de decisiones, ver qué sueltan, qué no sueltan, qué hacen, qué sabe la gente, qué no sabe la gente. Y entonces es muy difícil, digamos, decirles a estas dos clases, la política y la burocrática, que se desprendan de esa información, porque prácticamente es decirles, despréndase del poder. Dele ese poder, comparta ese poder con la ciudadanía. Vamos a empoderar a la ciudadanía, como hizo esta gente que usted acaba de mencionar, los de territorios seguros, que lograron que el Ministerio de Hacienda, al final, a través de un recurso de amparo que la Sala Concentral declaró con lugar hace escaso un mes, diera la lista de los grandes contribuyentes que vienen diciendo desde hace 10 años que no tienen ganancias o que tienen pérdidas. Entonces, y usted lo acaba de decir con los periodistas, la historia del acceso a la información es, son periodistas como arrancándole, arañándole al poder, ¿verdad?, a través de muchos medios, a veces una garganta profunda, o a veces medios, digamos, legales, ¿verdad?, desde el secreto de las fuentes, que por dicho es un derecho fundamental, y en eso la Sala, realmente la Sala Constitucional en este país hay que alabarla. Pero, ¿qué hacemos nosotros con judicializar el derecho de acceso a la información? Porque resulta que es tan difícil obtenerla porque lo haces por todos los medios posibles, los estudiantes lo demostraron, revisaban la página web para ver si ahí estaba la información, no la encontraba o no estaba, dice don Roberto que era como bucear, ¿verdad? Y ellos que son estudiantes de quinto año, que son campeones en administración pública, ahora que deberían estar así, ahora imagínate un ciudadano. Luego se van a tratar de llamar por teléfono, lo mismo, que quién les da la información, que quién, no saben ni quién era el oficial de acceso a información, si existía. Van a los correos, mandan un correo, pasa el tiempo, después vamos a ver que en esos casos mita y mita de las ciento y restos de instituciones estudiadas, la mitad sí daban dentro de los diez días o menos la información y la otra mitad nunca la dio y bueno. Entonces, ¿qué es lo que le queda a las personas? De ahí, ir a la sala constitucional. Eso no puede ser. Me voy con eso que dice Jimmy. Tenemos mecanismos muy oxidados y políticos que desde lo gubernamental están planteando formas de ejecutar proyectos y trabajos que de algún modo no nos permiten a los ciudadanos tener con claridad qué es lo que está sucediendo. Y cada vez ha detonado, obviamente, en esos recursos que creo que desde Costa Rica e Integra se hace un trabajo muy valioso y quiero reconocer, por supuesto, en la Escuela de Administración Pública una labor maravillosa y sobre todo estos estudiantes que de algún modo viajaron y, como dice don Roberto, bucearon para descubrir que el agua estaba bien tebia. Estamos presentando un informe valiosísimo que hace el acceso a la información pública desde un estado de la cuestión. Ya casi regresamos. Regresamos a especiales de la Universidad de Costa Rica. Estamos hablando sobre el estado o más bien la salud que tiene nuestro gobierno en el caso específico del acceso a la información pública que ha sido, en todo caso, deficitaria en el pasado, con don Roberto y con don Jimmy. Costa Rica e Integra y UCR en el tapete de un informe que creo que nos podría arrojar los primeros datos de cuál es el estado de la salud si esto fuese una persona. ¿Cómo podría decir usted que está? Podemos decir que está en un estado que podría mejorar bastante. Está en un estado en el que requiere cambiar sus hábitos. Es decir, a veces uno está un poquito gordo y de verdad, pasadito de libras, pero un poquito de medicina y un poquito de ejercicio, pues sí, pero en este caso sí necesitamos cambiar ya de hábitos. Me encanta ese ejemplo. Explica bien cómo podemos tener una gran cantidad de efectos secundarios en una realidad en la que hoy por hoy, y yo sostengo después de leer ese informe, que nos hace falta muchísimo, muchísimo velocidad en acceso para la ciudadanía y sobre todo una participación sistemática de qué es lo que podemos identificar. A eso sumo algo que lo cuestionaba hace un rato y que creo que es algo que al menos los colegas reclaman mucho. Dicen, ¿por qué si una asesoría legal dice que esto se puede hacer? Es como la posibilidad de enfrentarse a la transparencia, ¿verdad? Lo podemos ver perfectamente con el caso inclusive de Epsi Campbell en un momento determinado también, ¿verdad? Y que en ocasiones se utiliza la asesoría como un instrumento de transparencia que no es así. Sí, el problema es cuando la asesoría jurídica se vuelve en el instrumento de gestión. Y entonces judicializamos todo. Todas las decisiones están supeditadas. Pero se usa mucho, don Roberto. Se usa mucho, sobre todo es algo que yo lo he apreciado muchísimo en las universidades públicas porque es un recurso que en ocasiones se utiliza bajo ese pretexto de tratar de lucir como transparente. El problema es que se responde a modelos anteriores, muy jerárquicos, burocráticos, legalistas, formalistas, donde todo tiene que estar preestablecido para poder hacerse. Sin embargo, la sociedad cambia, la tecnología cambia. Entonces comienzan a salir una serie de demandas mucho más dinámicas hacia la administración pública. Y la administración pública no tiene la capacidad de responder con esa misma agilidad debido a que su modelo está muy estructurado. La transparencia que lleva la participación de la ciudadanía al involucramiento, eso no está previsto en la legalidad ordinaria. Entonces los mismos abogados tienen que hacer interpretaciones muy amplias para poder dimensionar eso de que se puede trabajar con otras instituciones, se puede trabajar con la empresa, se pueden trabajar con las organizaciones civiles. Y eso todavía no está permeado. Es una camisa de fuerza, ¿verdad? Ante una sociedad moderna que exige un trabajo en redes de la administración pública. Y es un nuevo concepto. Hablamos de la administración pública relacional versus la administración pública jerárquica. Y ahí es donde está el problema. Estamos en una etapa de cambio de dos modelos de administración pública. ¿Se puede interpretar del informe que verdaderamente existe una intención para pasar hacia esa etapa más moderna? Sí, yo creo que lo que se puede interpretar es que se han hecho esfuerzos y esfuerzos jurídicos. Se hacen normativas y se ha... digamos que la mayor parte de las instituciones han procurado cumplir con lo que la normativa le pide. Pero ya en la dinámica, en la realidad, cuando usted dice que usted tiene que tener su informe de labores, claro, con ciertas características, y usted va a ejecutar, va a buscar como ciudadano ese informe de labores y resulta que hay que comenzar a bucearlo, no solo entre la página, sino que esa página se lo manda a otra página de Mideplan para que usted ahí comience a bucear a ver dónde es que estará el informe de labores de esa institución. Vea que, Jimmy, yo le planteaba ahora el tema de las asesorías legales y no en detrimento del trabajo que hacen esas asesorías, sino casualmente que funciona a veces como un pretexto. ¿Cómo hace desde Costa Rica íntegra esa lectura a un informe que demuestra cómo las páginas web de los lugares en específico que se realizaron los estudios, que ahora podemos hacer mención rápidamente, tal vez lo puedas hacer de una vez también, no gozan de esa posibilidad en el acceso a la ciudadanía? ¿Verdad? Es como lo plantea don Roberto y yo casi que lo utilizaría como hashtag, bucearlo. Y no puede ser así, no puede ser así. Sí, mire, nosotros en Transparencia Internacional en general hablamos siempre que hay tres tipos de medidas que se pueden tomar para, en este caso, luchar contra la corrupción o a favor de la transparencia, de la integridad, de la aparición ciudadana, de la rendición de cuentas. Hay medidas que llamamos que son legislativas, que bueno, pues es una ley, como me preguntaste antes de la Ley de Acción de Información, pero en un país como el nuestro, con una asamblea tradicionalmente que ha sido muy entrabada, un reglamento legislativo que no dé manera de cambiar. Un proyecto de Ley de Acción de Información que hemos visto ya en los últimos cinco años como cuatro proyectos diferentes y creo que el actual gobierno está buscando un nuevo proyecto. Entonces, apostar por eso es apostar por algo que es muy difícil que sea aprobado. Entonces, ¿qué es lo que podemos ir? Hacia otro tipo de medidas, que son medidas infralegales, que fue lo que apostamos con el decreto y la directriz, gracias a la incidencia ciudadana y a los compromisos de gobierno abierto que el propio gobierno había planteado en el segundo plan de acción de gobierno abierto. Entonces, ¿ves, digamos, ese concepto de infralegal? Infralegal es que no tiene que pasar por la asamblea, puede ser una decisión, digamos, del ejecutivo a través de un decreto, a través de una cosa que es legal, es normativa, pero de un rango inferior. Y ahí es muy importante enfatizar en que siempre hay lo que se llama la heteronormasis, o sea, el dictar normas desde fuera, como haría la asamblea para con el ejecutivo, pero también está la autorregulación. O sea, no se necesita que alguien haga algo porque otro lo obliga, sino que si yo soy convencido, se puede hacer. Por ejemplo, en una de las conclusiones... Suena tan bonito, pero no lo hacen. Bueno, una de las cosas que se puede hacer es que, bueno, este decreto y esta directriz solamente abarca lo que son ministerios, adscritos a los ministerios, instituciones autónomas, semi-autónomas, empresas públicas. ¿Qué pasa con el resto de poderes públicos? ¿Con la asamblea legislativa? ¿Qué pasa con el tribunal de las elecciones? ¿Con el poder judicial? ¿Qué pasa con las universidades públicas? ¿Con las municipalidades? Bueno, todas ellas, si de verdad quisieran, pueden emitir normativa de cómo facilitar el acceso a la información. Pueden también, y es el tercer aspecto que decimos, aparte de las normas legales, infralegales, la tercera medida son medidas administrativas. Mire, sencillamente cambiar procedimientos, sencillamente generar coordinaciones, mejoras en la página web, capacitaciones, campañas de divulgación. Eso no se necesita ninguna normativa. Se necesita solo la voluntad de querer meter dentro de la cultura, como decía Roberto, de la respectiva institución, ese respeto y esa promoción a un derecho fundamental. ¿Verdad? El derecho fundamental y el derecho humano al acceso a la información. Entonces, las asesorías legales deben tener una posición más proactiva. Yo veo que las nuevas generaciones de abogados manejan muy bien el tema de derechos humanos. Yo siento que conforme vaya cambiando, disculpen, pero hay unos dinosaurios en las instituciones, pero conforme vayan llegando personas, digamos, frescas, con mentalidad nueva, me parece que van a estar más abiertos a estos temas y van a, más bien, ellos ser proactivos. O sea, no hay que esperar a que un departamento venga a hacer preguntas de esto y lo otro. No, ellos ser más proactivos. Si hay que quitar normas, si hay que cambiar normas, hay que capacitar, bueno, ¿por qué no sale de los mismos departamentos legales? ¿Por qué todo es puro burocracia, puro principio de legalidad estricto y no se habla de la eficiencia, de la transparencia, que son principios constitucionales? Quiero destacar esto que plantea Jimmy y tal vez reforzarlo en el siguiente bloque, cómo en realidad estamos enfrentándonos ante un sistema que, ese sistema anticorrupción ha sido tan proclamado, pero al final bastaría muchísimo con la voluntad y la autogestión que sería mucho más reparativo. Y también creo que ese apunte que hace de la posibilidad de la formación de las asesorías legales en el término de refrescar esos conocimientos para entender mejor estos nuevos tiempos es fundamental. Estamos hablando sobre el estado del acceso a la información pública en nuestro país, aquí en especial en la Universidad de Costa Rica. Ya casi regresamos. El acceso a la información pública, un tema país fundamental, don Roberto. ¿Principales hallazgos y quiénes están en Números Rojos? Bueno, muy bien. De 112 instituciones que estudiamos, que corresponden a instituciones que ya han tenido evaluaciones en el índice de transparencia del sector público, encontramos básicamente que 60, 64 de ellas tienen ya nombrado el oficial de acceso a la información. Un 50%. Que es más o menos un poquito más del 50%. Y otro tanto parecido, los oficiales de simplificación de trámite, que la ley, el decreto establece que deben trabajar juntos. Mejorar los procesos va unido a la mejora de la información. Entonces tenemos un gran ámbito de trabajo, todo el grupo de instituciones que faltan de nombrar esos dos funcionarios y además que aprendan a trabajar juntos. Otro de los hallazgos es que los planes estratégicos y operativos no están articulados en esta temática. Es decir, usted en su misión, su visión, sus valores, sus políticas, sus proyectos, sus reacciones. Pecado grande y grueso. Primero que cuesta a un mundo encontrarlos. Cuando usted lo encuentra, usted encuentra un hilo conductor que usted permita decir a partir de las estrategias cómo vamos a operativizar el tema de la transparencia. Luego tenemos una serie de temas específicos, temas relacionados con recursos humanos, como el poner la planilla, la institución, las evaluaciones que se les hacen a los recursos humanos, los procesos de contratación, cómo se contrata, por qué se contrata, cuáles son. Eso es una de las áreas más débiles en la parte de recursos humanos. En la parte de contratación administrativa, muchas instituciones dicen, bueno, es que yo estoy en el psicólogo, lo hago, entonces no siento obligación de ponerme, o poner claro, como establece el decreto, qué está pasando en cada uno de los procesos de contratación. Entonces, ahí hay insuficiencia. Hay un tema importante que es las actas de las juntas directivas, es casi no, muy pocas la ponen. Entonces, el saber qué están viendo, cuál es la agenda de las instituciones públicas, no se sabe. La agenda y el acta correspondiente que se está acordando, siempre claro que sean aspectos que no están definitivamente prohibidos. Yo estuve en el colegio de periodistas y todas las actas se subían casi que de manera espontánea después de la transcripción del acuerdo de la Secretaría de la Junta. Y creo que eso es una cosa muy valiosa y que en los hallazgos me impresiona la capacidad para sintetizarlos, porque estaban bastante gruesos. ¿Instituciones en números rojos? Bueno, tenemos alrededor de 35 instituciones que sí ya están menos del 50%, ¿verdad? Ahora, sí es interesante que estas instituciones, salvo un ministerio, no sé si todavía estamos en un proceso de que se va a ampliar el documento, el Minad es el que ha estado un poquito más como ministerio. El resto de ministerios ha venido avanzando. Donde encontramos, son instituciones que son adscritas a ministerios, ahí donde encontramos muchas debilidades. La mayor parte de esas instituciones no cumplen. Entonces, como que hay una dependencia hacia el ministerio al respecto del tema, el nombramiento oficial de la información que se da. Es una de las áreas de mejora más contundentes que hay que trabajar con ese grupo. Hay otro grupo interesante que sí tiene la información que se requiere, que demanda, que es la mínima que debería estar, pero cuando se va a buscar la información, se va a preguntar, ahí es donde empiezan las barreras. Entonces, te pregunta, bueno, ¿para qué la quiere? Y a los estudiantes le decían, bueno, mándenme una carta del rector de la universidad. Increíble. Ok, esta información sí se la podemos dar, pero tengo que consultarla con el jefe. O no estoy seguro, voy a preguntarle con el compañero a ver quién la tiene, a ver quién se la puede mandar. Bueno, entonces se van dando largas al asunto. Sí, un camino lleno de tropiezos, como decía Jimmy. Exacto. Entonces, lo que encontramos es, no es que no tengan la información estructurada, sí la tienen la información estructurada, pero que cualquier ciudadano pueda obtenerla, ahí es donde está la barrera. La barrera está en el portón, ¿verdad? Y hay un ejemplo que viene ahí, que es un niño tratando de abrir un portón ahí de un parquecito que está cerrado, ¿verdad? Y el parquecito está lleno de playground y todo, está muy lindo y bien cortado el sacatito, pero no puede abrir porque resulta que para poder entrar tiene que ir a buscar un guarda del barrio, ¿verdad? Para que ese guarda le hable la puerta. Me parece que el ejemplo es fantástico. Y, Jimmy, ¿cómo hacemos para mejorar todos esos caminos tan tortuosos? Me quedan dos minutos. Sí, bueno, el día que hicimos la presentación del informe aquí en Ciencias Económicas, llegó el ministro de Comunicación, ¿verdad? Juan Carlos Mendoza. Que no ha estado presente en la comunicación política del gobierno. Pero bueno, nosotros esperamos que esto tiene que, tiene que haber un líder, un campeón, que haga cumplir toda esta normativa. Porque si nos faltan oficiales de acceso a información, si nos falta que cumplan con sus obligaciones legales de poner la información, toda esta información, en la página web. Si nos falta capacitación de los seres de acceso a información, capacitación de los propios funcionarios, de la ciudadanía. Es decir, hay mucho por hacer. Entonces, nos parece que esto no puede quedar como un tema aislado. Porque es que, sinceramente, uno siente que esos son como temas que los dejan allí, de lado, ¿verdad? Y eso no puede ser. Entonces, creemos que, como este informe va a salir todos los años, pues vamos a estar como con el dedo sobre la llaga. Vamos a estar ahí insistiendo. Nosotros vamos a insistirle con cartas y copias de todo esto al resto de poderes, a las municipalidades, diciéndoles, miren, saquen sus propias normativas, demuestren que ustedes quieren ser transparentes, demuestren que quieren ser abiertos con los ciudadanos, de que quieren darle el acceso a la información. Entonces, vamos a estar insistiendo para tratar de ver cómo logramos esto y haciendo alianza con medios de comunicación. Yo creo que los medios de comunicación también son muy interesados en que todo esto pueda cambiar y que poco a poco tengamos una nueva cultura. Y ahí sí, la ciudadanía, ¿verdad? El primer poder de la República, como diría Carlos Campos, de territorios seguros, va a tener una gran oportunidad de transformar este país. Bueno, muchas gracias verdaderamente, Roberto, por el trabajo que vienen haciendo desde la escuela y usted como investigador y docente, impulsando este tipo de trabajos. Y le reconozco esa labor. Y, por supuesto, a Costa Rica Íntegra, que viene desde hace mucho tiempo mostrando un interés fundamental de tener a la ciudadanía, no solamente informada, sino también capacitada alrededor de lo que significa participar y hacer gobierno. Y quiero destacar una frase que decía Jimmy ahora, y es que casualmente para poder realizar acceso a la información pública como derecho humano, tenemos que ser consecuentes con nuestros discursos. Y es a partir de ahí que cada unidad, cada ministerio, cada departamento, debe tratar de mostrar todos los datos posibles para que la ciudadanía verdaderamente le conozca. Muchas gracias por hacer Televisión Con Sentido con nosotros, aquí en Canal 15, Universidad de Costa Rica. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!